Bueno chicos, estas son las runas con llena de C, ¿vale? Nominación, lluvia de cuchillas, sabor a sangre, colección de globos oculares, cazador voraz Y en secundaria brujería, celeridad y sabecina de tormenta Evidentemente, plasigilo Y pues nada, vamos a ver qué tal Estoy por pillarme del dragoncito Está muy chuli He tenido que empezar con la E, que me iban a matar No esperen aquí una Q Que por cierto, la Ari no lleva objetos Vale, le da bien Vale, lo vas a intentar ahí con la partida Esto se gana 5 contra 4, esto se puede ganar perfectamente Ahora fuera de coña, se puede ganar Pero ya que ganemos es otra cosa Sí, no, yo también lo veo esto ganado Bueno, ganado no lo veo Pero se puede ganar Vale, aquí el bot ganamos No he hecho el saludo Es arte guapo que pasa gente Aquí estamos con Jhin, venga ya ¿En serio? Que poco quita mi Q, tío Tengo la W Tengo la W Ay, coño Tenía que haberle dado a ella No sé por qué coña Le da al minion Pero bueno Estoy un poquito tilted, ¿vale? Por el AFK Pero bueno Joder, que mal Vale, buena Muy buena Buena Hemos estado rapidillos ahí Y intentar siempre dar el básico primero Y después ya la Q Y después ya la Q El último básico, digo Así haciendo daño Esto se gana, venga chicos Con el AFK Vamos La mierda Me piro Vamos Esto está ganado Bueno, que eso chicos Os dejo las runas en la descripción En un link Que no dije antes En el saludo De mierda que hice Que no, si no sería AFK Pero bueno Vamos a intentarlo Yo que sé A lo mejor hasta sale bien La puta es que no me gusta Haberme ido tan rápido Porque no me llega para el espadón Pero bueno Yo que sé Ventaja contra ellos tenemos Así que Oye Pues no está mal Vamos, corre Ya, ya, ya Que sepáis chicos Por si alguien quiere jugar con Kalista Y eso está bastante en la mierda De ese campeón, ¿vale? Está muy, muy mal Más Tengo un colega Que era main Kalista Y ya no se lo pilla nunca Pero porque es que está Yo creo que es de los peores A ECG ahí ahora Bueno, si no es el peor Fuera de coño A mí me parece el peor La verdad Está muy mal Está muy, muy mal Joder Que mal Coño Estoy agitando como en el culo Este gancho Que la revienta A ver Hola Se ha hecho el dragón Warwick Nivel 3 Se lo puedo hacer Él solo además Y claro Ahí se me ha ido la pinza Si no tiro un W Vete a saber Hasta lo conseguía Ten cuidado Está muerto He perdido mucho minion ahí Ahora me has hecho un poco de gilipoño Es que lo sepas Pero bueno Así a Diver Estoy bastante No sé Estoy bastante tilted En esta partida Estoy jugando fatal A ver, venga Estoy hasta farmeando Como el culo Vale, voy Guau Que putada Tío Da igual Da igual Da igual A ver Venga Me voy a concentrar Chicos Fuera Fuera de coñas No sé No sé No sé Estoy jugando Como mi sobrina Que no sé ni jugar Al Lord Con eso Tengo todo A ver Tito Déjame el gordo No, no quiero Dale Joder Macho No tío Es que de verdad Te jodan No tío Pues no me llevo Yo De verdad Que no le Cabrón Pues estate más atento A ver Tío Tío Macho Reported Está reported Sí Me voy a hacer el bicho Este Mira Tengo una fruta Eh Espera Voy a mid Espera Tengo W No llega No llega No llega Ahora sí Toma Vale Voy a mid No, no, no Me quedo en bot No, pero en serio Gracias por la kill chicos Os quiero Me ha ayudado muchísimo Aún así he hecho mazo Así que no No os pongáis ahora tontos Que sin mí no habríais hecho la kill Y lo sabéis Eh Sí, sí, sí Tengo la W Tengo la W Vale, buena Muy buena eso también Han vuelto a correr Joder Voy a quitar el Ahora os comento Voy a quitar el marcas En la W No sé por qué coño Ahora sí Necesito curarme Se me hubiera apaya una mierda Creo que me Hostia Buena Tengo el heal, eh Vale, bien Putada ¿Quién coño? Ah, vale, vale Diego ¿Quién coño? ¿Quién coño? Con la habilidad Ya, 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 ya Toma el ignite No, a verte A verte ¿Qué es eso? La ulti Ayuda Va, va, va Vale Me ha asustado Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vamos Carista Estás con papi Hija de puta Mía Diego Tiro la Q Eh, ese sí, eh Sí, ese, ese gordo Sí te va a quedar Que te mueres con los minions, eh Que te mueres con los minions Que nada, chaval Estoy todo crazy, tío No, lo estoy jugando como el culo, eh Fuera de coño El jean El jean El jean Sí, tú Ven ¿Qué coño hace horror aquí? ¡Hostia! ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Qué? Tú, no sé Me he cagado No, no me esperaba eso Digo, sabrá que voy a morir Y por eso he tirado al real y todo Tío, que me lo ha tirado a mí El flash que ya Joder Claro, imagino que tú lo tiras a ti Pero me he cagado, tío Digo, ¿qué coño hace tú? No, flash horror Digo, va Se va a tirar al Warwick desde Desde la pared o algo así, digo Me caga en ese momento, tío Apreta el culo que así trago la silla No jodas Va a pillarme las botas Ay, puto, comín Sí, ya no Tengo cuatro en botas, minuto ocho Ya, ya veo, ya Joder Ah, claro Que no tenemos top laner Me he quitado esta Me he quitado el dolor Claro No, es que no sé por qué Sejuani se está haciendo la jungla Sejuani se tenía que arreglar En línea No sé por qué Sejuani, tío Estoy yendo En principio le puedes a Sejuani Que no tiene ulti El warwick Está a punto de venirle Pero todavía no tiene Mira, bueno Tiene ping Eh, espera, espera, espera Espera, espera, espera Me meto para aquí Que no te vean Ya, ya Sí, con eso Vale, tenían el poro ese El medio guarde ese Pero a mí no me habían visto Y ahora me he liado Va, va Tengo ulti Es ese bot Es ese bot, eh Es ese bot, chicos Toma Dios, qué hostión Uy Hay que tener cuidado Que no ha venido a bot A bot Decantísimo Va, esta partida se sube Somos cuatro contra cinco Aunque se ve Lo más seguro es que se pierda Pero oye Vamos Ya, bro ¿Ves? No sé ¿Por qué te has metido ahí? Estoy yendo Lo que Eh Joder Y justo viene hacia aquí En serio Yo flipo Yo creí que Creí que Intentaría escapar Eh, sigue, sigue, sigue Ay Dime que la matas Vamos, mátalo Vale, bien Nada, fail mío, eh Aún así No creí que Se fue el viniera Para acá Ari Digo, así me ve Se va para atrás Una mierda Coño, joder Qué susto Dios, qué susto me ha dado Se me ha hecho gilipollas Es que, tío Se nota mazo Que somos uno menos Tío Y mira, Urgot Pero, ¿Sejuaní dónde está? ¿Sejuaní qué coño haces? Haciéndote Quédate en línea, tío Nos está juchando Sí, ¿no? Ya no lo tengo A lo mejor no nos jucha, tú Tío, no, no, no No, no, no ¿Qué me estás contando? Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, lo que tarde Tengo W Este, este tío está Que no ha fallado un minion, ¿sabes? No Hombre, es que si está solo en línea Va, vamos A mí no me ha dado Oye, tú Que me mata con la ulti No No Injusto Que alguien defienda a bot Que alguien defienda a bot Bot La coño En esta partida se sube, hostia Esto está easy Uy, ese minion Tío, hacía más de no jugar con este campeón, tío Una raza Tenemos que ir a bot, eh Es que se nota, uno menos Uno menos es uno menos, tío No, Zoe, no mueras, Zoe Eeeh Vamos Fuck Estoy yendo a bot, pero vamos Putada, tío Putada No Fuck A la hora de forzar cosas Tenés cuidado Yo, eh, yo creo Sí, es que es eso Tenés mucho cuidado Estoy yendo a bot Yo creo que podemos con ellos, eh Te van a tirar el corazón, eh Yo te aviso Vale, ahora ha fallado Va, ha fallado Harry Uy, Harry Ah, es verdad la ulti Sí, se me piró Qué asco Meteorite 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 Qué putado, tío Ahora están rompiendo Pero le hemos sacado un ignite Porque sí Porque sí Literalmente No se rompió Meteorite Y ahora están en medio Ya, es que Chicos, jugad más defensivo Dejadme a mí jugar agresivo Con Pyke Jugad más defensivo No mueráis Si defendéis las líneas A full Fuera de coña Podemos ganar, eh Joder Y quitando ese W que he tirado Porque además podemos ganar Ya, pero Es que estoy mirando todo el puto rato El minimap A ver que yo ya no me fío No pueden venir en 0, Hay tres Bueno, si vamos a intentar Es que van a venir, pero Voy, voy, voy Tú que sos penta, ¿sabes? No, penta no Pero de verdad que me cargo a dos F*** Y lo juro Que me cargo a dos Joder Vamos, si no me cargo a dos Me reportan Pues me va a venir Warwick ahora Entonces que Tengo que intentar tirar esto Si no me cargo a esos dos Me reportan Vale Te voy a reportar ya Así que no Le da el minion No me lo creo Le da el puto minion, tío Mátame, por favor Mátame Le da el puto minion con el básico Y encima viene Warwick ahora Me cago en la hostia Corre, corre Corre, corre He dejado una plantita Por si acaso Corre Vale, bien, me japo Tío Le da el puto minion, tío Es para hostiarme No, pero déjame el rey Sejuani Es que no lo sé Pregúntale Por el chat Thanks Eh Precioso Uah, uah, que putada Igual le doy No hay nada No, eh No, no, no Se carga nada Sejuani Bueno, al menos Que putada, tío Vamos, medio, medio Medio, medio Que esto te va a Corre mucho el cabrón Es que, claro Se puso el fantasmal Piensa que ese Jhin Va con fantasmal El cabrón Oye Va, va, va ¡Ey, joder! Ya hace flash Ay, me la puta Eh, estoy solo, eh Cabrón Vamos Bueno, vale Ya, ya, pero Da igual Yo estoy solo, ya Te da cuenta De lo que hace Tío, puto Me lo cargo, me lo cargo Ah, vale Que siento para el otro lado Pues igual no me lo cargo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¡Ay, cabrón! Me has dejado solo, tío Da igual Deja el Warwick, tío ¡Tío! ¡Hijo puta! Que putada, tío No me esperaba La re Fíjate Estaba pensando En tirar la Q A los pollos Cuando estaba aquí Para que rebotase mi Q Y a lo mejor le diera Pero es que No creo que le hubiera dado Ya que era ¡Hijo, que no muere! ¡Que no muere! Bueno A ver, salgo ya Estoy yendo Se ha dado cuenta Esta tía Que no puede conmigo Vale, vale Yo estoy yendo Lo que tarda en llegar Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Paik, aguanta Estoy yendo, estoy yendo Tengo la W Si le das con algo ¡No! Y no llega Lo ha visto No se ha quedado ahí a nada Pero bueno Al menos ha acabado Voy Voy, voy, voy Vamos Vale, buenísima Doble ulti Has tirado ahí Se te ha ido la pinta Un poco Que no tira la segunda Te lo juro Espera, por favor ¿Qué es esto? Ya, ya Es que es tu teclado ¿No? Intento romper rápido Las torres Porque tío Pienso que somos cuatro Contra cinco Hostias Espérate, espérate La me la ha quitado Tengo que intentar matar ¿Qué ha sido eso? Nada, que ha tirado la ulti Me ha intentado dar Y se le ha ido un poco Nada Y no nos podemos Ejapar ahí Al menos tú sí Yo no He dicho Pues a lo mejor Mato a Warwick Total ¿Por qué no? Espérate Porque Paul Estoy muerto Mira, es que Quiero romper mi No, no, no No, no No, no No, no No, no No, tú Ten cuidado Esta partida Se ha ganado Chicos Esto es Esto está Ganado Si no Pégale Heraldo Heraldo Compañero Pégale Por favor Estoy yendo Lo que tarde en llegar ¿Vale? Yo estoy yendo Y tengo ulti Pero ten cuidado Pa' ahí Que estás solo ¿Ves? Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Pero es que Si Juan ¿Y dónde estaba? Yo pensaba que se molestaba con nosotros Lo que sea Yo pensaba que se molestaba con nosotros Lo que sea Ha quitado Me había habido Ya Es que sí Yo estoy usando bien Lo único que estoy solo Estoy solo Chicos Bueno Venga Me quedo contigo Debería vaquearme Porque tengo Tres mil de oro Pero bueno Es que no Es que mira la torre Nada Si Es que Tenemos que intentar romper Tío Porque es que si no Nacho Nada Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado No He fallado Corred 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 No podemos hacer nada Retirada No Zove Mi amor Hostia Joder Que hostia Le da a Ari No Zove Ya 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 Me queda igual No Se ha ido para el otro lado He tirado la ulti ahí No pero Sejuani Al aire Pero ¿Cone? La Sejuani te vende mucho La Sejuani me ha vendido antes No 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 tiene gusto Me he cagado Machu Que coño Qué cojones Tío ¿A quién coño he matado? A la Ari Se estaba matiando En un arbusto Lo he echado puesta Sabía que estaba ahí Tío Ay, qué bueno Tío, de repente fallo una ult y digo Mierda y pa, kill Digo, ostia Lo siento, luego es que me he empezado a descojonar Y tenía J.A.L. y Flash, pero No lo he usado contra contra Urgo Tío, no me lo esperaba, tío Yo solo por eso voy a subir la kill Yo creo que sí, pero no ten cuidado Bueno, ya con la Sejuani Ay, que Sejuani entonces tiene Tiene micro Yo estoy Tarde en llegar, eh, tengo lo que doble Vale, buenísima Ay, que putada Vamos, por favor, déjeme teleportarme a él Ah, vale, es verdad Si no lo matas, olvídate What the fuck Tenía flash, pero no pensé que fuese A necesitarlo tanto pronto Ah, que putada Quiero hacer flash, sube doble No, iba a hacer e-flash Ahí me escapaba 100%, pero O sea, yo pensaba que la ulti te teleportaba Que no te lo cargaste Venga, ya la Ari Puta madre, yo creo que por lo de antes Yo creo que se ha picado algo ahí A ti te mate, hijo de puta Que cagada, tío No, pero joder el Urgo, tío El escudito ese que se consigue Madre, tú ¿Qué haces, eh? Maldito escudo, tío Ten cuidado, Zoe No la ca... A la, a la mierda Zoe Chaval, chaval, es que esto se gana Sí, sí, esto está ganado Ay, Dios Tengo la ulti, ¿no? ¿Qué hace aquí está, tío? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta Estoy yendo, eh Ay, que putada Ya Pensé que se movería o algo, ¿sabes? Que no sería idiota Pero no Vámonos De puta madre Se me olvidó que esto Qué juego estaba jugando Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Está ahí el jefe Yo voy a farmear esto, eh Ten cuidado, estoy yo, eh Estoy y estoy Va, putada Voy a poner plantitas por aquí Por si irán moscas Esta Warwick, tened cuidado, chicos Tened cuidadito, ¿no? No, me había jodido la plantita, cabrones Ay, coño Es el Urgot, eh Es el tanker Y estoy mal posicionado Estoy yendo, estoy yendo Vamos a pro Urgot Buena Llévatelo tú Vale Vamos Estoy yendo, estoy yendo He tenido que cancelar la ulti Estaba Jhin aquí a mi lado Chao Coño, un susto me ha dado Eso sí que no me lo esperaba No, 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 no 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 Soy puta Mío A la de mi kill Devolverme la, cabrones Está muerto Tío, esta partida hay que subirla, eh Joder, no me esperaba la aria esa Me asusta y todo De repente Pero que tal Olvida el otro Ya, ya, sí Eh, quiero un pelín de oro Que me falta un pelín de oro Para terminarme en el ojo Teleti Estoy yendo, eh Tengo W Tengo W Espérate No, no, relájate Zoe Joder, no, Zoe Joder Estoy yendo, estoy yendo Putada, tío Nada, no, no puedo Adiós, compañeros Por eso es lo que meto, chaval Hostia puta Así es, así es Nada, da igual No lo pilléis, por favor No lo escojáis No lo escojáis No lo escojáis No lo escojáis Venga, voy a pulsear Tengo que hacer objetivos, eh Chicos Me voy contigo Pillo el oro Que es nada Vale, igual no es tan nada Pero Bueno Déjame pillar la opinión con el bar Es que es para pulsear más rápido Ese no, a ese no llegaba Pero vente entonces Hostia, guarda Sí, 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 tranquilo Soy fan Sí, me voy a dejar Te la voy a dejar estando casi muerto Prefiero que me muera con todo antes No jodas No, sí, no me llevo Vámonos, anda Eh, ya me llevo Mira, no ¿Ves? Estaba casi seguro Fíjate que No, si Hostia Vale, vale Mirad mal Uf, pues estoy por pillar No, me voy a pillar Es que no sé No me voy a pillar esto Sí, por si acaso Sí, sí Confío en vosotros Si me matan Sé que me vais a defender Así tenemos una doble oportunidad Con este Jhin Todo manco Vamos Hay que romper mid ya Va, va, sal ya, coño Estoy aquí solo Eh, sí, la he visto Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hostia, estás solo, macho Ya puedes correr, colega Estoy Estoy yendo, estoy yendo Y como no es ninguno De los objetos recomendados Pues ¡Hala! ¡Jodete! Sigue, sigue Sí, sí, sí A por el otro Buah Buah, por el culo también Mírate ¡Hala! ¡Todo por el culo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esto va a romper mid Corre Corre Ah, mío 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 Pero por eso no tengo daño Esto sí Bueno, hay que pulsar cuanto antes, cabrón Vamos, seguimos Seguimos, seguimos Esta parece que se gana, hostia Esto está ganao ¿Se han hecho varón? Hostia, claro Con el Warwick Seguid, seguid Va, va, va Vamos Hay que tener cuidado aquí, eh Que... Ah, vale Me ha asustado el real ese, digo ¿Qué coño? ¡Oh! ¿Qué coño hace? No, tío ¿Qué? ¿Qué coño hacen? ¡What? Ay, qué putada Todavía ha patinado otra vez Ah, esa vez me ha patinado Ya te viste ¡Oh! Vale, está bien, va Han perdido el varón No, 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 es igual Puta madre Tío, pero muerto Nada, se te reporte y ya está No te raies, tío Venga, esto se ganao, hostia Esto está... Ganao Ponga ahí a guard Ahora voy a bot O a top Voy mejor a top Hay que empañar a bot Buena Lo que pasa con el urgot o algo Pero al urgot hay que parar ¿Qué flipa a un urgot? Putada Que mala mía Que mira el urgot Que se mete va a gotor el solito ahí Ay, que está allí Ay, tú sigue Tú sigue, tú sigue, tú sigue Que estoy llegando Va, va, va Ahí, c60 Vale Vamos, corremos más Ten cuidado, c Gol Vamos Vale, buenísimo Lo único es el maná Sí, tengo que ir Hay que defender Hay que defender Sí o sí Nada, la hemos acabado Quedándonos ahí en mid Ahí sí la acaba Es que tío Ha sido tan guay Estoy viendo Yo creo que podíais con él Va, va, va Que me siguen todavía Un saludo a mí O sea, si pierden tiempo mejor Estoy yo solo en bot, por si acaso Vale, hay dos en top, ¿no? Ok, pues sigo Sí, dos y vamos Tres conmigo Va, yo sigo, yo sigo Tío, cómo me huele el puto Jim Tío, hacía mazo y no lo usaba Tío, pero mazo Es que da igual que le esquive dos Es que da igual que le esquive dos Da igual Les has hecho por el tiempo Mírame a mí Ya O sea, se despegaría la S Te complicamos Que si estos se consiguen Uy, el blue, el blue, el blue Es mío, es mío, es mío Uy, míralo, míralo Puta madre Uy, tengo blue Sale de un infernal Uy, no tenemos ningún dragón Qué triste Uy, me ha pillado Dios, qué poco Quita, ¿no? Hostia, pero sí que juegues Eh, defenderme Chicos, no hay nadie No, ma, qué mierda Vale, perfecto O el lurgo te falla la ulti Ya Siguiendo, siguiendo, siguiendo Ah, tío, no No, no, no Ahora, mira, hemos perdido No me jodas, tío ¡Morde, corre! Hemos perdido la partida Creo, sí Treinta y pico Ah, está Pai ¿Dónde está Pai? ¿Pai defiende, cabrón? Pai Va aquí, va aquí No, tío Corre Sí, ya había patita Total Buah, tío Vale, arriba por ti Vale, no hemos perdido aún No, no, no hemos perdido Tengo una buena idea Que la harina por mí Ya, por eso Ah, mira Coño, buena Venga, va, va, va Esto está ganado Mira a mí ¡Vamos! Tío, así que hay que ganarla Esta partida Nada, rompe eso Véndelo, véndelo Que no te maten, eh Que salgo yo Salgo yo En 3, 2, 1 Voy Ahí voy a salir Y coge el minion ¡Buena! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Vale, buena ¡Qué bonito! ¡Ah! Dragón by the way Eh, vale, vale No está el dragón Sí, es infernal Yo me pongo a pusear Yo me quedo puseando, ¿vale? ¿Por qué va solo algo? No, no, ha sido Bueno, sí Ha sido porque le he robado el blue He puso algo de... Le he robado el blue Y justo ha venido Warwick Y Warwick con su W Me puede coger muy rápido Así que ya, pues Me he ido corriendo ¡Oh! ¡Le he dado! Chicos No hay nadie, ¿no? No, si lo que va a pasar Es que no van a robar el dragón Porque no sé por qué Pero no viene Vale Al menos Madre lo que dura El corazón Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Jo A ver si se lo robo Vale, chicos Mirad la base La base Estad atentos, ¿eh? Yo me quedo por aquí Que mirad cómo está Bueno, uff Voy yo, voy yo, voy yo Que alguien venga conmigo, ¿eh? Vale, eso quería hacer Y ahora No le da Eh, me he tirado la ulti Hostia Chicos Creo que puede depender la base ¿Puedes o no puedes? ¿Qué ha dicho? Creo que estoy aquí en plena acción A ver, es que Venían muchos minions Pero sí Bueno Joder Tenía que retirar la ulti Puta pared Eh, voy Vale, bueno Son dos inhibidores Solo hay uno vivo No, no, no Ya sí Terminamos Voy a tirar Voy a tirar ultis Tío Van a perder Y somos En serio Ah, bueno Está este mierda vivo Vale Esta ya no Ay, qué pena ¿En serio? No jodas, tío Dile a morde que salga Tío, es que estamos a punto de ganar nada Ya no puedo Joder Puta minion Tenía que haber vaqueado más Más atrás Me ha intentado pillar el otro Joder Es que no me dejan vaquear Qué bueno en la puta Corre, corre, coña Ah, bueno Tampoco está ahora Ya está mal Vale, sí Estoy vaqueando Estoy vaqueando Tranqui Voy a Vale, hay que tener cuidado Putada Quiero haber vaqueado así Creí que podíamos ganar ya Pero es que el puto Jhin salió también Qué partida, tío Qué partida Joder Qué pica, tío Vale, se están haciendo varón seguro Pero segurísimo Voy a mirar una cosa No, no, no Que está hasta aquí Joder, me cago No me llega Porque no me llega a las cosas Creo que le ganamos en teamfight De todas maneras Sí, yo creo que sí Pero eso sí Que no me maten Vale, bueno Me viene en breves El ángel Así que perfecto Vale, voy Estoy yendo Oye, la base Ya Está en plenación ¡Coño! ¡Calla! Joder Está en plenación Ay, puta Hemos perdido ya Sí Nada, hemos perdido Ha sido por la última Warwick Si no, eso es más Podríamos hasta haber llegado a ganar No, la puta Ha sido el básico de Jhin Me ha quitado la vida entera casi De uno Qué putada Aguantad todo lo que podáis Ahora mordeos Os ayuda Que está en base Bye Qué pena Partida Oh, buena Matadlo La otra ulti Tío Bueno, al menos Aguantad todo lo que podáis Pero hemos perdido Oh Aguanta, aguanta No Qué putada Llego a salir yo ahora Wow Qué putada Sí, la hemos cagado ahí al final Pero bueno Yo creo que Esta partida me ha molado Yo creo que la subo Esta partida Nos ha jugado mucho el morde Pero bueno Qué putada No, pero yo me he metido Porque es que Matamos a Warwick Y ya está Y ahora GG Era un Quitamos un marrón Y matamos a uno Ay, putada Pero bueno Cosas que pasan En las normales Vale, bueno Manda el símbolo de Mastria 7 de todas maneras No, pues mira Bueno, chicos Ha sido un placer Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y una S más